Aquella tarde de otoño era dorada Caminábamos los dos la hora encantada En que el farol garúa su primer aliento Cuando salta a su paso un presentimiento Dios mío dice que nunca pase nada ¿Qué puede pasar? Nada, nada va a pasar No sé, no sé Es que todo esto es tan hermoso Es que todo esto es tan hermoso Es que todo esto es tan hermoso ¿Qué puede pasar? Es que todo esto es tan hermoso Nada va a pasar No sé, no sé Nos besamos con miedo Y volvimos a andar Pero tanto silencio Se nos hizo penoso Entonces eligió Hojitas secas para pisar Y el juego volvió el dorado más luminoso Y el juego volvió el dorado más luminoso Aquella tarde de otoño era dorada Árboles y casas tras un tulamar y llento Las copas calmas, el cielo tenue El sol más lento Dios mío dice que nunca pase nada Es que todo esto es tan hermoso Y el juego volvió el dorado más luminoso 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 Y la vez que todo esto es tan hermoso Y el juego volvió el dorado más luminoso Y el juego volvió el dorado más luminoso Es que todo esto es tan hermoso Que nunca pase nada Nada va a pasar Es que todo esto es tan hermoso 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 Es que todo esto es tan hermoso